Pues efectivamente hemos tenido la primera reunión de la red madrileña de agencias de colocación, de la que soy presidente por parte de la Federación Madrileña de Municipios y bueno pues la reunión ha sido como consecuencia de que el día 18, el próximo lunes, tenemos una reunión con la consejera de Empleo y hemos venido a definir las líneas estratégicas que le vamos a plantear a la consejería, a la Comunidad de Madrid, de cara a mejorar el servicio que prestamos desde las agencias de colocación municipales y la verdad es que ha sido muy interesante, hemos tenido presencia de distintos ayuntamientos que forman la Junta de Gobierno y bueno pues hemos trabajado, ya veníamos con unas líneas estratégicas claras que hemos aumentado y que bueno pues lo vamos a poner a disposición de la Comunidad de Madrid para mejorar el servicio que prestamos a los ciudadanos. Bueno pues lo que hemos puesto de manifiesto en la reunión es que necesitamos coordinación, es evidente que la coordinación mejorará este servicio, necesitamos aplicación de nuevas tecnologías en la búsqueda de empleo para los vecinos y para las vecinas y en esa línea pues hay toda una batería de propuestas que a través de un convenio podíamos formalizar con la creación de una app que facilitara la búsqueda de empleo así como la búsqueda de trabajadores y trabajadoras. Hemos ampliado también las líneas estratégicas diciendo que bueno pues que en el reparto económico en materia de políticas de empleo queremos también, bueno pues que los ayuntamientos formen parte, somos unos aliados en cuanto a la búsqueda de empleo se refiere y queremos formar parte también de ese reparto económico porque creemos que somos los que mejor gestionamos de cara a que somos la administración más cercana a los vecinos y a las vecinas a pesar de no tener competencias en la materia, así que queremos formalizar esa línea y como no también ha salido y se ha puesto de manifiesto y hemos ampliado la necesidad de coordinación con las agencias, con las oficinas de empleo, las oficinas de empleo en las que nos vean como aliados en el sentido de que podemos trabajar conjuntamente y bueno pues abrir una vía de conversación para formalizar en qué sentido vamos a colaborar y vamos a trabajar conjuntamente.